La modificación que hizo el partido PPT y que hizo el partido PSB a favor del candidato de Eduardo Saman no iba a aparecer en boleto porque el momento en el que se hizo fue ya el momento en el que ya no había la oportunidad de que apareciera el colegio. Pero efectivamente el candidato de Eduardo Saman corresponde a la candidatura del PPT y el PSB y las personas que hagan esas elecciones para el final del día cuando nosotros anunciamos los resultados y vemos cuáles fueron los votos que obtuvo el candidato de Eduardo Saman. Las elecciones como siempre hasta las 6 de la tarde y si las personas no las fue hasta que se murió.